¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los saplings, como verán, no tienen ningún bug Eso antes era muy muy bonita Tenemos los zombie pigman ¡Hola! Tenemos los zombies Las arañas Los esqueletos Los murciélagos que parecen un subat por el color Voltea a verme Ahí está Y bueno, tenemos por acá lo que es la lava Piedra, la esponja, el agua corriendo Tenemos aquí los calamares que son rojos ¿Saben qué pensé? Cuando lo vi a lo lejos Dije, se están muriendo Se están muriendo Pensé que estaba atorado en el piso Cuando lo vi a lo lejos Dije, se están muriendo Pero no, en realidad son rojos Así que no se espanten si los ven rojos Yo no sé si me espanté Dije, se están muriendo Pero bueno Tenemos por acá lo que es Las cercas Las setas El bonito portal Todo, todo se ve muy padre Vean, o sea La glowstone Las lanas El camino de ruta Que también se ve genial Vean, vean, vean Se ve todo muy, muy genial Creo que las lanas se ven casi como las de fábrica Son las de fábrica Tengo entendido, creo El spawner Que se ve un poco extraño Tenemos por acá El rector Que se ve igual La netherrack Se cambió un poco Y las partículas Ahí se ven un poco diferentes Al igual Que Este, el d-pad Y todos los objetos Y las armas Que están viendo en pantalla Que Lo cual está muy bueno El detalle ese Porque si Las texturas HD Si tienen bastantes bugs Miren, aquí si hay transparencias Las puertas Si se ven transparentes Y acá tenemos Los hornos Los cofres Y la mesa de crafteo Los pasteles Los letreros Y por acá Ahora vamos a ver Todos los bloques De hecho por acá abajo Nunca me meto Donde estaba la trampilla Estaba la trampilla Las escaleras La piedra madre El minecart Que es igual La tallente está un poco diferente Y los rieles Están iguales Vamos a ver por acá Vamos a ver Muchas gracias A quien me la pasó Porque está muy bonita No, esa textura Nunca la había hecho robillo En el canal Nunca, nunca, nunca Entonces dije Wow, esa textura Nunca la había visto Y vean Aquí tenemos todos los bloques Vamos a volar Para que los vean Un poco más rápido Todos se ven perfectos La verdad que no hay Así que ustedes digan Ah, miren Por ejemplo El tronco de abedul Que siempre tenía bugs Ya no tiene ningún bug acá Como están viendo Todo se ve muy bonito Vamos por acá Vean eso Vean eso Está muy muy bueno Todo este asunto Acá vamos al césped Y Tenemos acá Los minerales Que también se ven geniales Vean Está increíble esta textura Todos los bloques De los minerales Y Por acá tenemos las demás Las arcillas Que se ven creo que Como las de fábrica Y la verdad Me encantó la textura No tiene ningún problema Las pinturas están por acá Se ven muy bonitas también Acá tenemos las escaleras Nos las mostré creo Vean Igual se ve Muy muy limpio todo No hay ningún bug Ni fallas raras Las pinturas son un poco extrañas ¿Qué es esto? No la hay o forma No es un pulpo feliz Un edificio Un alien Está medio raro También esta luna También está rara Pero bueno Aquí están las pinturas Y creo que hice todo Por este video Vamos a ver en el siguiente Espero les haya gustado La textura Yo sé Me han dicho Has traído muchas texturas Monster Pero es que me las están pasando Y la verdad Si me han estado gustando Generalmente pues Yo subo al canal Lo que me gusta Y pues estos me han gustado Y como aparte Últimamente pues No he tenido así Nada de tiempo Para grabar series Por la escuela Entonces pues No he subido series Ni nada Eso como debería Pero Si les pido una disculpa A quienes les molestó Porque vi comentarios Hubo un tipo Que dijo Ah me desescribo Ahora es una mierda Porque solo subo texturas Y yo soy como que No es cierto Bueno en este canal Si he subido texturas Pero también tengo El otro canal Donde pues Tengo las series Y las aplicaciones Y demás Hola Que miedo Es un viejito Pensé que era una mujer Pero como les decía Pues no disculpa Pero igual Les espero estén disfrutando Las texturas Porque la verdad Están padres O sea no me quejo Están muy bonitas No hay por qué Hay que disfrutarlas Porque pues van saliendo Y demás Y pues nada Se cuidan Nos vemos en el siguiente video Y bye Bye